Cerca de 400 becarios que hacen parte del programa para el desarrollo del talento humano participaron de un conversatorio en el que el principal objetivo era escuchar y atender las diversas inquietudes además de generar nuevas propuestas. Los becarios destacaron los procesos de formación, las oportunidades laborales, además de los programas de emprendimiento en los cuales han sido beneficiados. Reforzar la participación al igual que la capacitación fueron parte de las peticiones expuestas ante la subdirectora regional del Sena, Marta Ducón, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, Obispo de Barranca Bermeja y el gerente de la refinería Orlando Díaz Montoya.